Esta es una actividad para lanzar el programa de crecimiento que habrá de consolidar al partido revolucionario moderno. Yo aquí veo a la familia PRMistas representada, lista para darle la bienvenida y abrir las puertas a 1.2 millones de dominicanos y dominicanas. Compañeros, 3 millones de dominicanos es la meta. 1.2 tenemos que inscribir y con ellos tendremos la garantía y el triunfo será del partido revolucionario moderno. Muchas gracias. El PRM en el fin.